Música De Leo Chacón sé que él es Totere Lo que ella representa, lo que ella ha hecho a nivel nacional e internacional es impresionante No es cualquiera el que anda ahí por toda Europa representando a Costa Rica Iba así súper deprimero y se cayó como al final, pero él siguió todo raspado, llegó a la meta Inspiradora, tanto para hombres como para mujeres Pues uno tiene la seguridad de que él va a llegar Música Buenas Epa en línea ¿Qué es hija? Buenas Buenas ¿Para una entrega de parte de Epa? Buenas Buenas Muy bien, muy bien Me gusta y conozco ¿Cómo estás, señora? Me trae llamador Muchas gracias Mucho gusto Pero ¿qué es esta sorpresa? Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien Fue increíble, emocionante ver a una persona como ella entregando este paquete ¿Quién es la entrega de Epa? Pero es que es Andrea Amador Es que es una gran fan de lo que va a hablar Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que era Andrea Amador Yo nada más había pedido una lámpara y es una sorpresa que él haya sido la persona que me la vino a traer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!